Hoy hablaremos sobre el municipio de Sevilla, más conocido como el Balcón del Valle del Cauca y que hace parte del paisaje cultural cafetero, Jerry. Así es Cate, además les contaremos a los vallacaucanos sobre los diferentes eventos de arte, cultura y deporte que se realizarán en algunos municipios de nuestro departamento. Bienvenidos a Agenda 52. Sevilla está ubicada en la parte más alta del departamento y goza de una hermosa vista donde se puede apreciar gran parte de los municipios del paisaje vallecaucano, en especial en horas de la tarde. Reconocido por su cultura y arquitectura ancestral, este municipio también llamado como la capital cafetera de Colombia, es punto de encuentro para el ecoturismo y el turismo de aventura, donde desde hace un tiempo atrás se llevan a cabo diferentes actividades al aire libre. Por tanto, la adrenalina y la diversión que se viven son la mejor excusa para no querer marcharse de este territorio cafetero. Jerry, ¿y qué lugares no pueden faltar durante el recorrido por Sevilla? Pues Cate, te cuento que hay una gran cantidad de sitios de interés en este municipio y aquí en Agenda 52 te lo contamos. La Plaza de la Concordia, el Templo Gótico de San Luis Gonzaga, el Parque Uribe Uribe, las casas coloniales y hermosos miradores paisajísticos hacen parte de este maravilloso lugar. Además, aquí se celebran las fiestas de la Concordia y el Festival de Bandola, con una importante manifestación folclórica y cultural de las regiones colombianas. Y llegan las rutas virtuales por La Paz para recorrer el Valle del Cauca en bicicleta. Desde este domingo, los televidentes podrán participar de esta ciclotravesía que tiene como propósito generar la práctica segura de actividad física en casa por medio de la proyección del ciclismo del Valle del Cauca. Los Vallecaucanos podrán conectarse a través de nuestro canal regional Telepacífico y la fanpage de Facebook de Indervalle. Otra de las actividades para disfrutar este fin de semana es la gran ciclovida Cali-Palmira, que este domingo hará su lanzamiento. Todo está listo para que este domingo 8 de noviembre se haga la apertura oficial de la primera ciclovida intermunicipal Valle Invencible, que con un recorrido de 40 kilómetros en la recta Cali-Palmira, ofrecerá a los amantes del deporte y a las familias vallecaucanas un espacio para pedalear o caminar por ese importante corredor. La inauguración será a las 7 y 30 de la mañana en la bomba La Dolores, recta Cali-Palmira. ¿Sabías que un trabajo muy especial se está realizando en los territorios indígenas del Valle del Cauca? ¿Quieres saber de qué se trata? Veamos. Se trata de las artesanas indígenas de 115 resguardos que elaboran con la maestría de sus ancestros los souvenirs que la gobernación del Valle del Cauca entregará a las delegaciones que participarán en los Juegos Panamericanos Junior 2021 como un recuerdo del Valle Invencible. Son alrededor de 5.000 prendedores en forma de colibríes elaborados con coloridas chaquiras que los deportistas y demás miembros de las delegaciones podrán lucir. Compartiendo con nosotros fotos y videos de su municipio en nuestra fanpage de Facebook podrás hacer parte de Agenda 52 y recuerda mencionarnos con el hashtag Agenda 52. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!